La consejera de Hacienda, Susana Román, ha sido la encargada de presentar el documento presupuestario ante el Pleno de la Asamblea para su aprobación inicial. Un presupuesto que ha explicado deja atrás las situaciones extremas por las que ha atravesado la economía local y nacional. Es por ello que ahora ha insistido, los presupuestos son garantistas de los servicios públicos y prestan especial atención a la política social. Con esta situación claramente distinta a la de los duros años de la crisis, podemos decir que hemos elaborado unos presupuestos garantistas de los servicios públicos, manteniendo los grandes esfuerzos que esta ciudad dedica a los servicios sociales y sin renunciar a seguir avanzando y creciendo con nuevos proyectos. Junto a las garantías de los servicios básicos que presta la ciudad y los servicios sociales, la consejera de Hacienda ha destacado el esfuerzo inversor previsto en este nuevo presupuesto, así como el incremento en las dotaciones para limpieza y el incremento de la seguridad. Con lo dicho, podemos afirmar que el Gobierno del Partido Popular tiene como objetivos claros y renunciables la garantía de las tres premisas básicas de nuestras políticas públicas, que recaen en la consolidación de las dotaciones para el normal funcionamiento de los servicios básicos, el incremento de las dotaciones para la limpieza, con una apuesta por el medio ambiente y el equipamiento urbano, y también por la seguridad. Y es ahí donde la conformación de los presupuestos no se ha escatimado y han ido dirigidos nuestros esfuerzos. Román ha insistido además en que no se incrementarán los impuestos y ha puesto de manifiesto la voluntad del Ejecutivo de entablar conversaciones con todos los agentes sociales con el fin de buscar soluciones al problema del paro. Igualmente, se ha comprometido a revisar el modelo del plan de empleo y buscar su mejor versión. También el firme compromiso de, apoyados en todos los agentes sociales, revisar nuestro actual modelo de planes de empleo y buscar entre todos la mejor versión de esa parte de las políticas activas de empleo, teniendo por objetivo consensuar los próximos planes de empleo lo máximo posible para que revierten un beneficio para la comunidad ceutí en general, en tanto que cumplan su fin último de ejecución de obras y servicios de interés general y social, pero que a su vez sirvan como objetivo último de las familias en exclusión social que vienen siendo reconocidas por nuestros servicios como tales, en tantos que puedan obtener contratos de trabajo. Finalmente, la consejera de Hacienda ha calificado de error la no inclusión de las comunidades islámicas en las subvenciones previstas y ha asegurado que se incluirán a través de una enmienda al documento inicial que planteará el propio Grupo Popular.